Lo que es malo, lo que nunca fue tierno Desde a fina, a que atrasamos Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía En grande amor, en toda la alegría Quien te escribe a ti versos, dime ni que quien era Quien te mandaba flores, en primavera Que tu amor la recibías Como siempre sin cance, no Te mandaba de un ramito, en lo de atrás A veces leña, a veces se imagina Como se teca, te canto la estima Será muy bien, me deje locado De sonrisa abierta, de que aburre en sus manos Más de tres años Un extraño Cartas llenas de poesía En grande amor, en toda la alegría Quien te escribe a ti versos, dime niña quien era Quien te mandaba flores, en primavera Con amor la recibías Como siempre sin tarjetas Te mandaba de un ramito, en lo de atrás Cada día sería un buen beso Y en lo de atrás Cada día sería un buen beso